Los ministros Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña anunciaron el retiro de sus proyectos de sentencia que proponían invalidar la prisión preventiva oficiosa. Con esto se busca sumar los argumentos que durante dos días expusieron los ministros de la Suprema Corte para eliminar la prisión preventiva oficiosa, derivado de que hubo diferencias sobre los argumentos para poder llevar a cabo esta determinación. En ese sentido, ninguno de los proyectos serán votados y se mantendrá la prisión preventiva oficiosa en la Constitución.